... Muy bien, pues muy buenos días y muchas gracias a todos por su presencia, por todos los medios de comunicación, para presentar una vez más unas operaciones realizadas por la Guardia Civil, en este caso concreto en un tema de relevante importancia en cuanto a las denominadas nuevas sustancias psicoactivas se refiere y destacar la colaboración que existe entre las administraciones públicas españolas, como lo hacíamos hace unos días, y en este caso concreto de la Guardia Civil con el Ministerio de Sanidad, con el Plan Nacional contra la Droga y sobre todo con la Agencia Española del Medicamento. Para que se hagan una idea, en el año 2015 se notificaron al Sistema de Alerta Temprana de la Unión Europea 100 nuevas sustancias, lo que eleva a 560 las sustancias de este tipo y lo que supone más del doble de las drogas controladas y catalogadas como tales. Y en primer lugar lo hará para explicarles a ustedes los detalles de la operación el Teniente Coronel Don Luis Peláez de la Unidad Técnica de Policía Judicial que tengo aquí a mi derecha. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Me corresponde a mí explicar el desarrollo de las dos operaciones objeto de esta rueda de prensa, desarrolladas, como decía el director, por las unidades orgánicas de Alicante y Almería. La investigación desarrollada en Alicante, denominada Operación Alimaya, se inicia a partir de haber tenido constancia de una página web donde se distribuía lo que en principio pensamos eran medicamentos falsificados. Trabajando esta investigación llegamos a una primera conclusión que establecía que no se trataban de medicamentos falsificados sino que eran sustancias psicoactivas. El resultado es que se han detenido a nueve personas, se han intervenido casi 150.000 paquetes de estas sustancias y prácticamente algo más de 3.000 botellines de sustancias en formato líquido. Paso la palabra a doña Belén Crespo, que es la directora de la Agencia Española de Medicamentos. Estamos hablando de sustancias psicoactivas, sustancias que tienen una actividad farmacológica, que no son medicamentos, que se están utilizando de una manera ilegal y por tanto todas las personas que utilizan estos medicamentos que los están consumiendo tienen un riesgo grave e inminente para su salud. Y por último le damos la palabra al delegado de la Agencia Española del Plan... Perdón, delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, don Francisco Bavín. Desde la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas siempre hemos defendido que el control de la oferta, es decir, el retirar las sustancias lesivas para la salud de los mercados, es el primer escalón de la prevención. Yo creo que es importante también destacar que el Observatorio Europeo de las Drogas y de los Toxicomanías define estas nuevas sustancias psicoactivas como un nuevo tipo de estupefaciente, que aunque no esté considerado como una droga ilícita, puede causar unos daños similares o peores incluso que las que sí están tipificadas.